A los que andan hablando por ahí a mis espaldas Yo les doy un consejo, no vivan por los demás Dedíquense a lo suyo y no anden preocupados Mirando a ver qué hace uno para ir a criticar Se mueren más de envidia que de otra cosa ¿A dónde irá a parar esta humanidad? Toca es seguir pa'lante y enfocado en lo de uno Y no parar la esbola y que se cansen de hablar Que si lo ven a uno tomando, se gastó la del mercado Y si lo ven con una amiga, esa esmosa de hace años Que en forma de criticar, yo no entiendo a la gente Pero lo mismo me da Porque nadie me mantiene Si me va bien, si me va mal Eso a nadie le importa Yo no tengo la culpa de ser un triunfador Y si estoy en la mala, yo veré cómo me salgo De la mala racha que esté pasando yo Se mueren más de envidia que de otra cosa ¿A dónde irá a parar esta humanidad? Toca es seguir pa'lante y enfocado en lo de uno Y no parar la esbola y que se cansen de hablar Que si lo ven a uno tomando, se gastó la del mercado Y si lo ven con una amiga, esa esmosa de hace años Que en forma de criticar, yo no entiendo a la gente Pero lo mismo me da Porque nadie me mantiene Que si lo ven a uno tomando, se gastó la del mercado Y si lo ven con una amiga, esa esmosa de hace años Que en forma de criticar, yo no entiendo a la gente Pero lo mismo me da Porque nadie me mantiene